Mi nombre es Eduardo Alcocer Pobis, con el número CAL 4455, con los datos que costan el... Bien, doctora. Escucha, doctor, pero el redactor de sala me renuevo a ubicarme en este lugar. No, 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 déjenme sus datos. Usted es la abogada de la parte. No, no, no. Es otro caso. Ah, ya, no está el abogado de la persona. Perfecto. Bien, entonces... Gracias. No, quédese nomás, doctora. Al costado puede estar su colega. Sí. Bien, por favor, identifíquese la abogada. Muy buenos días. Con la sala, Mirta Vázquez Chiquilín, abogada por Máxima Cueñatala y hay otros, con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca 234. Bien, ya hemos llegado a un acuerdo, ya tenemos la sentencia. Les consultamos a usted si se puede leer la parte resolutiva, sin prejuicio a que cuando termine esta audiencia se les traiga una copia a cada uno de ustedes. ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Usted ahí, doctor? Perfecto. Relatora, dé cuenta la parte resolutiva de la... O secretaria, dé cuenta la parte resolutiva de la sentencia, por favor. Casación número 458-2015, Cajamarca. Decisión. Primero, declarar un infundado recurso de casación interpuesto por el abogado de la actora civil, la empresa minera y anacocha, Sociedad de Responsabilidad Limitada, contra la sentencia de vista del 17 de diciembre de 2014, que revocando la sentencia de primera instancia el 5 de agosto de 2014, absolvió a los acusados Jaime Chaope Lozano, Elías Abrán Chávez Rodríguez, Máxima Acuña Atalaya e Isidora Chaope Acuña, por el delito de usurpación agravada en perjuicio de la empresa minera y anacocha, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con lo demás que contiene. Segundo, exoneraron del pago de las costas de recursos a la actora civil y anacocha, conforme con el inciso 3 del artículo 497 del Código Procesal Penal. Tercero, ordenaron de conformidad con lo previsto en el artículo 427 del Código Procesal, establecer como doctrina jurisprudencial los considerando séptimo, octavo, noveno, décimo segundo, décimo cuarto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo de los fundamentos de derechos sobre el motivo casacional. Cuarto, mandaron que la presente sentencia casatoria se lee en audiencia pública y acto seguido se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso las no recurrentes. Quinto, dispusieron se transcriba la presente ejecutoria a las Cortes Superiores en las que rige el Código Procesal Penal para su conocimiento y fines y se publique en el Diario Oficial El Peruano. Bien, ha terminado esta sesión siendo las 9 y 3 de la mañana. ¿Quieres saber cuáles son los pasos para retirar el 25% de tu fondo AFP? y utilizarlo como...